Bueno, César, otro club más en tu carrera, ¿no? ¿Y qué te parece Midland? Sí, la verdad que sí, contento, obviamente, de haber arreglado, pero bueno, con la expectativa de hacer un buen torneo, así no va bien, obviamente, a Mibon y al club, ¿no? ¿Cuántos clubes ya en tu carrera? No sé, creo que seis, siete, la verdad que me tengo que poner a contar, pero sí, seis, siete clubes, creo. ¿Los últimos clubes? Alén, Talleres, Linier. Bueno, ¿y qué es lo que pudiste hablar con los dirigentes, con Fabregas? ¿Y si habló de cuál es la idea, en principio, de la campaña que se piensa hacer? No, obviamente, ser protagonista, ¿no? Yo creo que Midland siempre tiene que ser protagonista, pero todavía no hablamos nada, yo creo que ahora con el transcurso del tiempo vamos a hablar. Bueno, para el hincha de Midland que todavía no te conoce, contale en qué puestos jugás, ¿cuáles son tus características? Bueno, yo soy central, nada, todo lo que tiene un central, no marca, juega aéreo y mucha entrega. ¿Llegás al gol? Porque hay centrales que por lo general llegan al gol. Muy poco, muy poco, que tengo un par de goles, pero no es lo mío. Bueno, ¿y cuántos años tenés? 28. Tenés todavía varios años más de carrera, uno pensaba que capaz que con tantos clubes te querás mayor. No, ojalá, ojalá que siga jugando, Dios quiera, pero sí, tengo un par de añitos más. ¿Jugar en Midland, cómo sería? Porque siempre te tocó enfrentarlo, ¿siempre fue difícil, complicado? Sí, sí, la verdad que sí, siempre, Midland es un club que siempre pelea, siempre es complicado, así que nada, la verdad que contento de estar de este lado. ¿Que la cancha de Midland sea un poco más reducida a lo que es la de Talleres, a lo que es la de Liniers, quién sabe, en cuanto al ancho de la cancha, ¿eso te favorece, te complica? No, vamos a ver, vamos a ver ahora cómo me adapto, pero sí, yo creo que la cancha chiquita al central siempre lo beneficia.